No vean esta jugada muchachos, es de los consentidos de la laguna seca, este todo se llama psiquiatra, este todo es de los todos misteriosos, este todo salió bonito y de chulada, psiquiatra, 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 cortando terreno, ahí que va muchachos los lazos le han caído, estos lazos le han caído, lo han coronado, pero ninguno ha sido sin perro ahorita. Estos muchachos le van a topar más si no estamos en la tierra, ¡ay, ay, ay! ¡Aquí está los tan coñes! ¡Qué quita muchachos! ¡Pegó en la cera! ¡Ay, aunque el paco está renqueando, ha pegado en la cera! ¡Mira la patria! ¡Qué está corriado! ¡Qué está corriado hijo! ¡Atención muchachos! ¡Atención! ¡Esto no está corriado! ¡Esto no está corriado! ¡Se ha pegado este todo! ¡Mira la agilidad de animales! ¡Mira la agilidad de animales! ¡Mira la agilidad de animales! ¡Mira la agilidad de las ranas! ¡Se llama psiquiatra de las lagunas de cara! ¡Ay, dolor! ¡Atención! 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 ¡Esto muchachos! ¡También trae con queso la papa! ¡Avienta del terror a la caballería muchachos! ¡Podito, podito, podito el jugo! ¡Sácatelo este todo! ¡Llamado psiquiatra! ¡Papa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esta puede ser tuya mijo! ¡Le ha caventado la soga! ¡Le ha tirado bonito! ¡Vaya! ¡El toro arremata metiendo segundo el cambio! ¡Ya le dieron la vuelta! ¡Ya le dieron la vuelta! ¡Torazo! ¡Ahora buenos todos! ¡Bueno lanzadores! ¡Ha colmeado! ¡Pero ahora tiene a otros 5 ganas luego! En el centro del ruedo el toro tiene más que nada 365 grados a su merced, pero él puede voltear. ¡Ya lo ha reformado! ¡Vamos! 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 ¡A pegar, muchachos! ¡Así las cosas en la región de arriba! ¡Los todos los agudos están pegando en segunda ocasión! ¡Ja, ja! ¡La vida tiene que seguir! ¡Venga, cuidado! ¡Lazo bonito! ¡Arrito la corrió! ¡Hola, hola! ¡Te llamo psiquiatra! ¡Y estos son los lanzadores que hasta ahorita le están tocando! ¡Cuánto más hizo! ¡Cuatro para ser exactos! ¡Cuatro! ¡Emprendió la emoción de todo y el caballo! ¡La flor de piel! ¡La flor de piel! ¡Báctaselas, hijo Don Cuco! ¡El del estancia le va a tirar bonito! ¡Vaya, Eduardo! ¡Ay, oye! ¡Qué bonita regolenta! ¡Dio el brazo! ¡Y se salió directamente en el gogote! ¡El segundo le ha quedado corto, damas y caballeros! ¡Veamos! ¡El fomecito está agonizando! ¡Ay, ese se puede! ¡Ah, choche! ¡Ese se puede! ¡Ese se puede! ¡Esto no se acaba hasta que se acaba! ¡El toro sigue jugando! ¡El toro tiene power! ¡Pero los ya caballos también les quieren aventar lazo! ¡No quieren rendir! ¡No quieren rendir! ¡Peguen en la... ¡Apuesto! ¡Apuesto, amigo! ¡Ay, está bien puesto! ¡Apuesto, bien puesto! ¡Apuesto que nos continúan! ¡Apuesto, amos! Algunos lo han coronado ya, agonizando, damas y caballeros... El segundo zanecito se acaba y el toro tiene que retirarse. Y sin estos lazos piales, no lo logran rendir superior. Pues el toro se va a ir. Venga, prepara, apunta. ¡Le ha tirado! ¡No! ¡No hay, mijo! ¡Ya el toro está muy enredado, muchachos! ¡Está enredado! Y así el toro, es una ofensa para el ganadero que lo sigan jugando. ¡Así que el tortillo! avienta la soga, cuerda tras corraleta se va, así tiene que irse el toro pegó dos veces lamentablemente, vamos a ver como mi compita Duño se encuentra su caballo, sale muchachos el toro tiene que irse comparito, neta se lo digo con todo el respeto que ustedes se merecen ay, ay ay, compadito enredado el toro muchachos enredado el toro, ábrelo en la puerta mijo, de favorcito el toro tiene que irse compadre ahora si, sale habla muchacho caporal, el toro tiene que irse ya el toro no se va a hacer nada valedores cabrón tiene más una minche burra bruta que este carijo, con lo respeto que te merece, lo digo compadito, el toro ya tiene que irse valedor yo únicamente soy el comunicólogo el público es el mayor exigente y así que se va muchachos aflójate, aflójate parecen los cables de la ciudad de México en la mecha irá y así es como se va a hacer nada y así es como la zona de la ciudad de México y así es como la zona de la ciudad de México con el mundo que le da más lo que agarra no se va a hacer nada